Bueno, buenos días a todos. Yo tenía un discurso muy bonito escrito. Pero bueno, ahora escuchando las palabras de Beatriz, escuchando las palabras de los homenajeados, bueno, de Víctor, de Alejandro, me vino a la memoria una frase que es de Eduardo Galeano que dice que la caridad es vertical y la solidaridad es horizontal. O sea, a veces es muy fácil dar lo que a uno le sobra, pero lo difícil es compartir lo poco que uno tiene. Yo creo que en el ámbito de la salud, el trabajo en conjunto que estamos haciendo los distintos prestadores, denota un poco eso. O sea, compartimos los mismos problemas, compartimos las mismas realidades y la intención justamente es buscar soluciones en conjunto para tratar de mejorar la salud de todos los habitantes del departamento de Cerro Largo. El hospital, bueno, fue levantado gracias justamente a este concepto de solidaridad a un conjunto de personas que decidieron tomar una iniciativa frente a esa realidad y decidir forjar una institución allá por los años 1888. Se comenzó solicitando una manzana, como bien explicábamos hoy. El 26 de abril de 1889 se concedió esa donación y el 27 de junio de 1895 fue cuando se colocó la piedra fundamental justamente coincidiendo con los 100 años del aniversario de la ciudad de Melo, como tal, de la fundación de la ciudad de Melo. A partir de 1910 pasaron los hospitales del país a formar parte de la Comisión de Asistencia Pública y se nombró al doctor José Esco Sería, presidente de esta comisión, al frente del hospital. En ese momento trabajaban como primeros médicos el doctor Martín Juari Iberri y Juan Darío Silva, que si hoy recordamos hay algunas calles con sus nombres. ¿Qué dirían aquellos hombres que se juntaron para fundar el hospital cuando, si pudieran ver hoy, nuestra institución, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, cómo hoy somos un hospital casi regional. Tenemos una zona de influencia de casi 100.000 personas, tenemos alrededor de 45.000 usuarios. Brindamos atención no solamente a arachanes y arachanas, sino también a usuarios residentes de Bichadero, Santa Clara, Las Toscas de Carahuatá. Contamos con más de 500 funcionarios hoy en el hospital que van desde médicos generales y médicos especialistas, auxiliares de enfermería, choferes, auxiliares de farmacia, auxiliares de servicio, odontólogos, auxiliares de odontología, administrativos, contadores, abogados, auxiliares de radiología, laboratorio clínico, bueno, telefonistas, técnicos fonoaudiólogos. Más de 500 personas que todos los días vienen a trabajar al hospital para justamente dar un servicio a la población, para dar un servicio a los usuarios. Tenemos 142 camas, más de 28 servicios, un promedio anual de 5.000 ingresos. La maternidad realiza más de 600 partos al año. La emergencia trabajan más de 50 personas para que 24 horas al día, 365 días del año, funcione ese servicio. Tenemos una flota de 8 vehículos, de los cuales 3 hacen traslados especializados a Montevideo. Todo esto para llevar adelante mejoras en la calidad de vida y en la salud de la población. Hemos ido transformando un poco la planta física, el local de insumos que inauguramos el 19 de abril, el centro de cómputos, la radicuación que se hizo en farmacia. Farmacia es un servicio muy sensible a los usuarios, a la población, que gasta más de 2 millones de pesos en medicamentos al mes para que los usuarios tengan la medicación de forma gratuita. Y como equipo de gestión nosotros nos preguntamos, y nos preguntamos, bueno, ¿y esto es suficiente? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Ya llegamos a tocar el techo con las manos? Y no, lógicamente no. Seguimos teniendo otras dificultades, seguimos teniendo otras realidades, seguimos tratando de mejorar los indicadores cada vez más. Tenemos otras iniciativas, otros proyectos que queremos que nos posicionen adecuadamente en el contexto regional y nacional. queremos transformar el hospital en un hospital inteligente, que no sea un lugar donde uno tiene que venir a pasar el día o hacer una cola a las 2 de la mañana para conseguir una hora con un especialista o sortear una carrera de obstáculos para llegar a solucionar un problema de salud. Este nosocomio nació como una expresión solidaria de la comunidad por personas que vieron en el futuro la oportunidad. Víctor Hugo dice que el futuro tiene muchos nombres para los débiles es inalcanzable para los temerosos es desconocido y para los valientes es justamente oportunidad. Pensando justamente en eso en la oportunidad que vieron en el futuro aquellas personas que fundaron el hospital creemos que es de rigor reconocer la historia y en ese reconocimiento de la historia el reconocimiento a quienes fueron los constructores del hospital y quienes construyen cotidianamente el hospital. Queremos institucionalizar este acto hoy haciendo un reconocimiento a los funcionarios y a partir de cada año hacer un reconocimiento a aquellos funcionarios que terminan la tarea en el hospital. Queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos que se jubilan en el último año y reconocerles la tarea que han hecho y aquellos que cumplen 20 años 25 años, 30 años también queremos reconocerlo porque justamente han dejado todo un trayecto de su vida en una institución y la han forjado y son parte de ella. En estos tiempos en los que se apunta un poco a la participación ciudadana y a la cooperación entre lo público y lo privado como motor de desarrollo social y económico claramente quienes forman parte de este hospital deben enorgullecerse por integrar esta institución que justamente nació con la participación de la gente. Ese capital social que tenemos ese capital social que se plasma en la confianza de los vecinos en el sentido de solidaridad de la comunidad que se ha sucedido a lo largo de la historia de esta ciudad de Melo de este departamento de Cerro Largo persiste y se enaltece y esa para nosotros es y será la filosofía de esta institución. Reconociendo a estos ciudadanos en el rol de funcionarios es que reconocemos la tarea que han realizado la solidaridad que han mostrado y el orgullo que tenemos que tener de que sean de Cerro Largo y que sean de Melo. Creemos que es adecuada y justa esta iniciativa creemos que a través de sus instituciones y bueno y de los ciudadanos que forman parte de ella es que se difunden los valores y justamente esos valores es lo que no debemos de perder. Íntimamente la sociedad reconoce el esfuerzo pero está bien siempre que se materialice ese reconocimiento que se recuerde y que se agradezca públicamente y que además se deje bueno justamente establecido este reconocimiento. Decía René Favaloro un médico argentino, cardiólogo que en cada acto sanitario cirujano, cardiólogo en cada acto sanitario debe estar presente el respeto y los conceptos éticos y morales. Es entonces que la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado del lado de la humanidad. Estos 118 años no nos envejecen sino que nos estimulan nos sostienen y nos impulsan para honrar la historia y tener el valor de enaltecer su alma. El alma de servicio por el prójimo por su vida y por su bienestar. Por todo esto es que hoy decimos felicidades hospital felicidades a quienes lo construyeron y a quienes lo construyen forjando así nuestra institucionalidad nuestra cotidianeidad y nuestros sueños de ser cada día mejores. Muchas gracias. Muchas gracias.